Toda la carne, al asadero, Amar a la Negra ha revelado quién es el papá de sus chiquitas. ¡Qué rico! Protagonista y participante del reality show que se transmitía por la cadena internacional VH1. La aparición del sujeto en cuestión, que no es el sujeto 94, del sujeto, el individuo, del hombre en cuestión, ha desencadenado una serie de rumores con relación a que si Amar a la Negra es una de barata matrimonios, una rompogares, una tanga fácil lagartona fascinerosa. ¿Por qué? Porque dicen que el tigre está casado, está acogido y tiene más hijos. Verónica, nuestra corresponsal, se ha encargado de investigar algunos detalles con relación a esto. Y desde Santo Domingo nos reporta. ¿Y tú te sabes el nombre del tipo? No, yo no me sé el nombre del tipo. Él se llama Alan de los Santos Mueses. ¿Qué pasa con Alan de los Santos? Está casado, está acogido, tiene hijos. ¿Qué sucede con él? Ponme la foto de Alan por ahí cuando lo tengan. Él estaba casado con una chica aquí, duró siete años casado con ella. Con ella no tienen ningún tipo de problema, tienen una hija. Ok. Pero antes de ella, yo investigué por ahí, fuentes, no sé, que él tiene otra hija antes de ella. Lo que pasa es que parece, ¿cómo es que se dice? Algo así. Que es como si fuera algún tipo de manutención, como quizás cuando el padre, quizás, no sé. Porque eso se pone hasta legalmente, tú vas y tú dices, pónganme esto. Si vive en Estados Unidos, porque aquí es un relajo la manutención. Pero como que no ha sido quizás públicamente, pero no tengo mucho conocimiento, solamente escuché. Yo lo que sí sé es que con la persona que él tiene una hija aquí, que duró siete años casado, ya no tienen ningún tipo de relación. De hecho, por ahí está el acta de divorcio, tú la tienes. Vamos a colocarlo, sí, porque vamos a aclarar esto de una vez. La verdad es que no tengo ningún tipo de relación con Amara. Creo que está, de hecho, un poco molesta conmigo por ciertos comentarios. Amara es un poco intolerante a ciertas críticas. Pero sí, cuando toca defenderla, toca defenderla, porque aquí no vamos a involucrar una cosa personal con la otra. Exacto. Ok, como dice Verónica, él no está casado actualmente. Él, por lo menos aquí, con la persona que hace mucho tiempo que tenía una relación casado de siete años, no tienen nada, de hecho, se llevan súper bien. De hecho, ella se lleva muy bien con Amara también. Amara, es verdad, Amara la Negra. Amara la Negra, sí. Entonces, ya de la otra relación que él tuvo antes de esa. La otra relación es con una mujer de nombre, Marleni Díaz. No, Marleni es la mamá de la niña. Ponme la foto de Marleni, por favor. Una morena voluptuosa que tiene el bumper tan grande como el de Amara también, por cierto. Sí, que ella tiene una línea de jean que se llama One Jean, algo así. Esta fue mujer del tigre. Ella es la que duró siete años casada con él y tienen una hija. No tienen ningún tipo de problema. Ella se lleva bien con él, se lleva bien con Amara. Y dice que él es... Esta es que es mamá de la niña, tiene buena relación con Amara. Con Amara y con él. Y dicen que es el buen padre. Porque estaban diciendo que querían mandar a Amara a la Negra, hija. Entonces, yo les pregunté que por qué están diciendo en las redes que él tiene fama de chapeador. Y ella me dijo, no, ese muchacho tranquilo. Lo que pasa es que hay mujeres que se enchularon de él porque el muchacho en su momento se veía muy bien. Y yo le dije en su momento, no, se sigue viendo bien. Ok. Entonces, yo le dije, ¿tú tienes algún contacto con la ex esposa de él? Ella me dijo, no, para nada. Estamos hablando de que antes de Amara, él tiene dos relaciones anteriores con las cuales tiene hijos. Estamos hablando entonces de que Marleni se lleva muy bien con Amara, pero no tenemos conocimiento de la otra chica. No, ni ella tampoco tiene contacto con ninguna de esas personas. Ok, pero si sabemos que él tampoco está con esa otra mujer. No, no está. Y que está soltero para estar con Amara si le da su gana. Exactamente, está totalmente soltero. De hecho, Marleni me dijo a mí que realmente ella no maneja mucho contacto de su vida de ellos personal, sino nada más el contacto con su hija, que se llevan bien. Y se supone que si tú tienes una pareja que tiene hijos, qué bueno que tú te lleves bien con la otra madre o con la hija. Claro, será que llevarse bien por el chiquito. Ajá, pero el chiquito, o sea que indirectamente, si uno no se puede comunicar con la otra ex, entonces aparentemente hasta ahora Amara no hizo nada malo. Amara se metió con un hombre soltero. Eso es lo que da de notar todas las informaciones que tenemos, Alí David. Es así, entonces a la pregunta que se leo en pantalla, ponmela otra vez, porque desde ayer estamos debatiendo este tema. ¿Es Amara una desbarata hogar? Respóndeme, Verónica. Yo creo que no. Yo creo que no tampoco. Yo creo que no, porque lo que pasa es que cuando tú entras a una relación donde ya hay una ruptura, donde ya ahí no hay nada, aunque todavía están en proceso de divorcio, que no sea el caso de él. Y lo que siempre hemos dicho también. Mi amor, si se acabó, se acabó. Si el hombre pegó cuernos, eso no es culpa de la mujer, es culpa de él porque él es el que tiene el compromiso con la otra. Y atención mujeres, cualquier hombre va a preferir a Amara la negra que usted, que es infame y no se ve tan bien como ella. Y no conozco a la otra, pero estoy seguro que Amara se ve mucho mejor que usted. Amara es una muñeca, una Barbie negra, de ébano. Te quiere enfriar con Amara tú, Aún. A ver si le coge la llamada. Pero yo no voy a descansar hasta que busque el número de la otra. Vamos a una pausa, tras la pausa, lo que se ve de lejos. Y lo que se ve de cero. No le cambien acá.